Y ahora les comentamos que un hombre de 43 años de edad murió tras ser acribillado por sicarios frente a su madre en Manta, provincia de Manaví. Tremendo. El crimen ocurrió en un local comercial del sector de la Bahía. La policía que investiga este crimen sí está relacionado a una lista difundida en redes de personas que serían blanco de sicarios. Un nuevo ataque al estilo sicariato se registró en Manta, provincia de Manaví. A la víctima de 43 años de edad le descargaron una ráfaga de balas al bajar de su vehículo para retirar un celular. Su madre fue testigo del crimen. Es abordado por un asesino que realiza 12 detonaciones, perdón, 17 detonaciones que hemos encontrado en el lugar de los hechos. El rato que hace el atentado lo realiza a pie, pero se fue en una motocicleta. El hecho ocurrió en la parte externa de un local comercial en el sector de la Bahía. Es la séptima muerte violenta registrada en la última semana en Manta. A diario matan y ya no se soporta más estos crímenes. Ojalá que pongan algo para que esto se termine. Yo lo mismo estoy pasando por ese dolor. ¿Cuánto le mataron a mi hijo? Sí, mi hijo. A la escena del crimen arribó personal de criminalística, Fiscalía y Dinasec para levantar los indicios y la información que registraron cámaras de seguridad de la zona. De alrededor de unos 12 a 15 más o menos están levantando indicios. Todavía estamos trabajando, una semiautomática. ¿Talieron? Eh, sí. La víctima fue identificada como Jorge Javier Triana Vinuesa, quien registra antecedentes penales. La una por asesinato, una por asociación ilícita y otra por un delito de robo. La policía investiga si este crimen está relacionado a una lista difundida en redes de personas de Manta que serían blancos de sicarios. Hay 40 personas aproximadamente, pero ninguna de ellas ha presentado ningún tipo de denuncia. Y hay algunos ciudadanos que están costando aquí y que no han sido victimados aquí en Manta, sino en otras ciudades también. ¿Y estaban en la lista? Sí, así es. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. ¡Gracias!